En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre de Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Durante esta época, estamos escuchando por cinco semanas del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y este capítulo es el capítulo eucarístico, donde el evangelista Juan nos explica las enseñanzas sobre la Eucaristía. Y escuchamos la semana pasada, como Jesús multiplicó el pan y los peces, ¿no? Y alimentó el cinco mil, cinco mil personas. No sé si ustedes han alimentado cinco mil personas en una tarde, pero es un milagro, ¿no? Y Él hizo ese milagro la semana pasada, pero ahora Él está enseñando al pueblo. Y la semana pasada, Él nos enseñó, y yo hablaba la semana pasada de mi homilia en la ultramisa, que todos nosotros estamos disfrutados con una pregunta. Es una pregunta que todos los seres humanos tienen que preguntar cada día. Es bien importante. ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer en esta casa? En la cocina. Y buscamos qué tenemos, ¿no? ¿Qué hay de comer? Pero hay un tiempo en nuestra vida espiritual, cuando tenemos que pedir a Dios, ¿qué hay de comer para mí? Sí, necesitamos comida física, por supuesto. Pero necesitamos también la comida espiritual, porque tenemos un hambre espiritual. Pero muchas personas buscan la felicidad en lo físico, y satisfacen su hambre espiritual con los bienes de este mundo. Pero si vivimos de esa manera, no tenemos hambre de las cosas de Dios. Y cuando el Señor quiere ofrecernos un alimento espiritual, vamos a decir simplemente, No gracias, estoy lleno. Tenemos que desarrollar nuestra, nuestro hambre por las cosas de Dios. Y no llenarnos de cosas materiales. Para satisfacer, un hambre espiritual. Entonces, ¿qué comes tú? ¿Cuáles comidas tienes en tu cocina espiritual? ¿Qué alimenta Dios? Para ti. Y después, cuando estamos listos, el Señor puede llenarnos con los bienes espirituales que necesitamos. Cuando realizamos que se da cuenta que tenemos hambre de Dios y las cosas espirituales. Pero este fin de semana Jesús dice, en la próxima parte del Evangelio, Yo soy el pan de vida. Que da vida al mundo. Yo creo que es interesante que Jesús diga que Él es pan. Porque sabemos y creemos que Él es Dios. Y es decir, que Dios diga que Él es pan. Yo pensaba que yo, si yo fuera Dios, yo quería ser más como Superman. Tener el poder de volar. Y otros poderes. Yo quiero ser más como un Transformer. Pero Jesús no habla así. Él diga que Él es pan. Bueno, qué interesante. Yo creo que es, es los seres humanos que le gustan el poder. Pero Dios es sencillo. Los seres humanos, complejos. Dios es sencillo. Los seres humanos, complejos. Jesús vino como hombre y ahora como pan. Para ser sencillo. Algo que no da miedo. Que nosotros, cada ser humano, puede tomar en las manos. Y recibir. Y sabemos que el pan está hecho de pocas cosas. Solamente agua, trigo, un poco de sal. En los días antiguos. Pero nosotros, los seres humanos, que son un poco complejos de vez en cuando. Queremos añadir muchos ingredientes, ¿no? A este pan de Jesús. Y complicamos. Estamos complicados en nuestra relación con Dios. En nuestra relación con los prójimos, con nuestra familia. Bien complicada. Pero no es el camino del Señor ser complicado. Es el camino del Señor ser sencillo. Ser puro en nuestras intenciones. Entonces, para nosotros, si hemos hecho una comida con demasiado sal, demasiado pimiento, cualquiera cosa. No está bien, ¿no? No está bueno. También nosotros debemos cambiar los ingredientes que tenemos en nuestra cocina espiritual. ¿Por qué de vez en cuando tenemos demasiados ingredientes en nuestras relaciones? Y necesitamos entrar en un proceso de ser más sencillo con el Señor. Más sencillo con nuestros prójimos, con nuestra familia y nuestro Dios. Porque cuando Jesús diga que Él es el pan, Yo creo que parte de ese pensamiento es que Él quiere ser solamente un alimento por nosotros. Él no quiere nada de esa relación. Él quiere ser solamente un alimento para nosotros. Aunque Él no recibe nada de esa relación. Y eso es amor. Sentir que yo soy y yo quiero ser como pan para ti. Yo quiero ofrecer mi corazón, mi vida a ti para alimentarte. Y yo no quiero nada en retorno. Solamente amarte y darte fuerza y vida, alegría, esperanza. Yo quiero ser el alimento por tu alma. Así es el Señor. Pero los seres humanos somos complicados, ¿no? Queremos ser famosos. Queremos ser poderosos. Queremos ser ricos. Es un desafío para nosotros. Si queremos seguir el Señor. Y como estamos diciendo durante esta época. Gusten y vean que bueno es el Señor. Para conocer la bondad del Señor. Señor, tenemos que realizar este proceso de imitación de Dios. Ser sencillo. No quiero ser grande. Si significa que yo no voy a ayudarte. Yo quiero ser pequeño. Yo quiero ser sencillo. Si eso va a alimentarte. Y el mundo. Así es el Señor. Y como estamos meditando y escuchando sobre el capítulo eucarístico de San Juan. Estamos cambiando nuestro corazón y nuestra comunidad. Hacia un poquito más el cuerpo de Cristo en el mundo. Y para ser el pan de Cristo. No podemos añadir otros ingredientes que no son parte del plan. Que no son parte de Cristo. Solamente necesitamos las cosas sencillas que Dios nos da. Entonces, necesitamos remover las cosas que son complejos. Que complican nuestras relaciones con Dios y nuestros queridos. Para ser más el pan bueno que satisface el hambre espiritual que todos nosotros tenemos. Gracias. 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 Gracias.